Hola que tal amigos, soy Patricia Pérez con un boletín de noticias. El Hospital Inmaculada Concepción de Cotuí está listo para la reapertura de las consultas externas en favor de los usuarios desde este lunes 12 de octubre. Queremos de esta manera iniciar con lo que es el proceso de desinfección del área de consulta externa de nuestro hospital, donde le comunicamos a la población sanchejamirense que el hospital va a reaperturar sus consultas. De acuerdo con nuestro corresponsal en la zona Raúl Moreno Cárdenas, el doctor Mena Díaz junto a todo el personal de la institución realizaron una jornada de desinfección en toda el área a utilizar. Ustedes mientras tanto continúen apoyando ahí la programación de Telecentro Canal 13 que nosotros regresamos en una hora.